Muchas personas vienen al mundo a perder el tiempo Yo no, la vida es un obsequio que Dios nos da a cada uno de nosotros con un tiempo límite Es decir, que cada cual invierte su tiempo en lo que quiera Yo prefiero tener comida en la nevera, aunque me toque josear porque vivir pelado esa nojera Hay que vivir con un propósito, aprovechar y disfrutar cada minuto Viaja, recorre el mundo, porque tú no sabes el día que te toque partir Por miedo no vas a hacer nada, cabrón, si tú tienes su fin algún día vas a morir Cabrón, Dios nos dio un talento, te toca a ti descubrirlo, trabajar y cosechar pa' ver frutos Vive tu vida y no le prestes atención a los cabrones que por satisfacción Te meten el pie pa' que tú no subas un escalón El día en que yo me muera, no quiero que mi familia ni mis amigos lloren Al contrario cabrones, quiero que huevan, vacilen y por mí oren Rendan fil y ríanse, acuérdense de los buenos momentos y cuenten historias Que yo solo les pido, que nunca me olviden en mi estadía con Dios en la gloria Porque si de algo yo estoy seguro, es que de algún día nos volveremos a ver Y recuerden, que nunca flaqueé, siempre fui firme No te voy a mentir, cabrón Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo, recuerden, nunca flaqueé, siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando chavos every day Voy a seguir con la película en play Y que me maten antes del gobierno unirme Gracias a Dios Por darme otro día y ver como de la nada todo se me dio Y qué cojones, quién diría Por eso vivo la vida, porque solo una y no hay dos Voy a seguir bebiendo y fumando hasta que Dios llegue Pile mujeres, aunque en el juicio final aquí me quede Esto lo hago por el nene, yo salgo a gocearle Hay que serlo en la pista aunque me queme Estaba a pie, ve mi TVT Mira otra vez, estoy en la TV No me deje y al que dudo le demostré Que yo vivo mi vida y me importa un carajo que usted cree Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a May antes de irme Y si un día me caigo recuerden nunca flaqueé Siempre fui firme, pero antes de morirme Voy a seguir contando chavos every day Voy a seguir con la película en play Y que me maten antes del gobierno unirme Salgo a buscarme el peso y yo rezo por eso A mi bro del único puta lo choteo y ahora está preso Entiende lo que te estoy diciendo con eso Mierda que el ratón siempre termina sobornado por rezo Que duro el proceso, la vida aún es preso Hay que vivirla aunque hay tropiezo Y si me caigo que se joda vuelvo a empiezo Quiero ser millonario lo confieso Y que el reloj no corra a May se quede tieso Hoy yo sigo ileso y calmo la tristeza con un chote flash Ando con una Z y con dos putos en un kayak Así vivo mi vida pero el que atente conmigo le damos 21 Yo vivo arriba y vivo si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a May antes de irme Y si un día me caigo recuerden nunca flaqueé Siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando chavos every day Voy a seguir con la película en play Y que me maten antes del gobierno unirme Es que guau La vida es una sola y La situación no es noventa piquete cabrón Hay que vivir y aprovecharla El tiempo no vuelve pa' atrás Sabes lo que te digo No te voy a mentir mi amor Yo un hustle for life No cambiamos feca Never Tú me entiendes Vigibo y Scali What up Everything real No el deo latin music nico People faithful though Yountas a beating No te voy a mentir Lo deo latin Lo deo latin Me� dips Se la Div dessa Yo Todo lo que escribe es fuego, cuando suelto suenan las alarmas No soy Pedro Capó, así que por ende prendo un blon Siempre que siento que estoy perdiendo la calma Cuidado del coco que bebo, así está infesta la palma De chamaco en el fogón, detectando al glotón Que quiere coger pón, me eres cabrón de la organización Tú eres la liga con cuidado con lo que hablas Que eso sigue corriendo flow maratón Después de eso angelito huela y no hablo el temedón Hay gente que me odia y que me ama Pa' los gustos los colores, el cable mierda me lo mama De pana, le he dado la vuelta al mundo Y ellos no han dado ni la vuelta y la manzana Me ven y se cagan en los bosses grana En esta liga, no nos meten peca, los mata a ventana Ni confiamos en ningún puerco que vende a los pana Este Sponchlight tras Punkline a todos los llevo prendidos A son de Diana, no me exijan, respeto que eso se gana Estamos claros pero como quiera, pies en la cartera Tengo gente en la nevera, también gente afuera Que si te aceleras, te van a coger de peras No confía en ninguno, están buscando que me duerma Pa' la oscuridad quitarme la linterna Faltarse el respeto pa' después mamarse el bicho Esta culera era moderna Pero el de Hoji no va con esa mierda No, el que no es calle da mucho detalle Chero, pico, ayer se habla lo que no debe estar Frito sin el fryer Yo no fallo, soy preciso Si no me beneficio, no me llames y yo te aviso ¿Cuánto me diste ahí? ¿Cuánto hay? Dije que me quedé encima Vende uno y vamos a hacer dinero Pero cierra la boca y no le descuerdas la nota Cuidado con lo que desea que se mal rebota Ey, primero hablan mierda, después se cagan Recuerdan la boca, hablan y los dientes pagan Ey, la falseta no dura, siempre sale la verdad Lo que hay es lo que hay de aparentar, no hay necesidad Los veo y de ellos me avergüenzo, hablan por boqueganso Cabrón, si no estás orientado, haga silencio, I'm down Estamos claros, pero como quieras, piensa en la cartera En este nivel, ya ronca el innecesario Ya el nombre está hecho, muchachos Como dijo W, buenos jóvenes, disfruten el ritmo Estamos claros, pero como quieras, piensa en la cartera En este nivel, ya ronca el dinero, pero No cambiamos cuenta Si te acelera, te iban a coger de pedazos, shut up La asociación 290, piquete, mi amor Ey, yo no sé ni dónde está No lo sé Y me tenía impaciente Aquella noche no va suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me tenía mal Me tenía mal Tu forma de hablarme Me puse pa' ti, baby, por subestimarme Mándame un location pa' llegarle Tranquila que tú eres de esos culitos que nunca voy a picharle ¿Dónde estás, mi tía? En verdad yo no sé En verdad yo no sé Desde aquel día Estoy mamando porque con mi piquete estoy abusando Impaciente Impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me tenía mal La salvación de los noventa piquete, mi amor Indicando a Chencho El Luchit Durante Coch Pina Record Amo Nation, what up? Tú ni tú ni Noriega Ayer hablé con tu mejor amiga Le pregunté cómo te estaba yendo Me dijo que todavía me procuras Que tienes novio pero estás fingiendo Que no has olvidado todo lo que fuimos En la cama como nos comimos Pero se ganan de repetirlo Tú solo me llamas porque Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Que no sobran de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Que no sobran de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Tú me hiciste un hechizo Pa' mí que tú eres bruja Yo te traspasé la piel como una aguja En la cama Tiel no te maltrata ni te estruja Con él tú estás fingiendo Vives dentro de una burbuja Lo que hacemos está mal Pero el deseo nos une Cuando te empiezas a enfermar Me llamas pa' que te vacunes De martes a lunes Estoy pa' ti a la hora que sea Baby mi cuerpo siempre te desea Un amor prohibido Dos locos unidos Por un ratito de placer Él nunca ha sabido Cuáles son los truquitos Para hacerte enloquecer Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Que no sobran de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras pirar Pa' ti yo voy a estar Que no sobran de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama No me lo niegues Sé que piensas en mí Cuando bebes Pero no lo aparentas Por las redes Voy a buscarte Escápate, no te quedes Ya yo estoy probado Y sé que tú vas a querer Virar cuando me pruebes Y ya tú ves Tus embutas Ni tú misma te lo crees Que eres feliz No vengas a meter feco otra vez Chica No quiero excusas Deja las poritas Quiero comer Tengo un penhouse Por ahí en boca chica Vista al mar Sé que te voy a impresionar Tú de espalda Mirando pa'l cielo Y con la teta Pegué en el cristal Después de eso Bajamos pa' la capital Ay, aquí ando sin parar Que eres feliz con él Déjate de engañar Cuando quieras pirar Tú sabes que te voy a dar Una noche inolvidable Te quiero regalar Cuando quieras pirar Sabes que te voy a comer Todos esos lugares Que no le das Sé que te gusto con cojones Porque te lo pongo Como él no te lo pone Conmigo sientes emociones Y con él no sientes Ninguna de estas sensaciones Yo sé que tú eres mía No tienes que decirme nada Se te nota ver la cara Cuando conmigo estás Yo sé que no son felices Tú estás ahí por estar A mí no me lo puedes negar, bebé Yo sé que tú eres mía No tienes que decirme nada Se te nota ver la cara Cuando conmigo estás Yo sé que no son felices Tú estás ahí por estar A mí no me lo puedes negar, bebé Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Ganas sobran de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras pirar Pa' ti yo voy a estar Ganas sobran de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama No sé qué piensas de mí Pero te fui real No fui un cabrón contigo Ya no sé ni qué decir Fue un placer chingar contigo Baby no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé Pa' misionar Tú y yo no somos nada oficial Nada oficial Baby no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé Pa' misionar Tú y yo no somos nada oficial Nada oficial No te mentí Desde que te conocí Te lo advertí Y ahora sí es por ti Nos casamos mañana hasta en Haití Yo te hablé claro Que como en Las Vegas Lo que pase se muere aquí Aunque no te niego Que me divertir Relación seria No me interesa No lo cojas personal No te pongas en esa Te fui real Solo puso el contrato Encima de la mesa Y sin obligarte Tú aceptaste ser mi presa Somos adultos Pero no quiero Que me malinterprete Desde el comienzo Tú sabías Que era un comibete Yo solo quería Un cante ese filete Que no quieran A serio contigo No es que no te respuestas Baby no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé Pa' misionar Tú y yo no somos nada oficial Nada oficial Baby no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé Pa' misionar Tú y yo no somos nada oficial Nada oficial Te di a probar Sabía que te iba a juzgar Te juzgué pa' misionar Y ahora como un fili Quieres que te cojas personal Cuando comencé a enrolar Tú me empezaste a agarrocar Te dije que Canelo No se iba a dejar Y estás aquí Oficialmente Solo te dejas ver Que quieres amarrarme Pero no hay que ver No soy infiel Tampoco te dije Que quería ser el hombre Es que a tu lado quieres pertenecer Aunque sé que tú querías Pero también que a veces uno peca Y tú sabes que nunca tapeo feca Te hablo claro Chinga tan cabrón Que te mereces una hueca Pero no me hables de una persona Con el que me deja que caja Baby yo solo bajé Pa' bajar la bellaquera Pa' el consejo y condones en la cartera Yo sé Que tú querías Ni de a probar Ahora dice que es solo mía Ya creía pero Baby yo solo bajé Pa' bajar la bellaquera Pa' el consejo y condones en la cartera Yo sé Sé que tú querías Ni de a probar Ahora dice que es solo mía Baby no te sientas mal Lo que pasó no es nada personal Yo solo te llamé Pa' misión Tú y yo no somos nada oficial Nada oficial Baby no te sientas mal Lo que pasó no es nada personal Yo solo te llamé Pa' misión Tú y yo no somos nada oficial Nada oficial La salvación de los 90 piquetes mi amor Yeah Baby déjate llevar por el OUCH Alex Rose El nuevo Rostar Estar indicándole Gross Yo siempre ando con los oídos fresh Bebé JX El Ingeniero Pichivo y Escari Polo Latin Music, nigga Vendica, Mickey Woo Ey, ey L-O-G, ey Mera dime, Jova Cartoon Ey, mera dime, Amunation Lo que hay es Paso el quejo 55 pa' las baby This is the remix Si hoy mi vida se la llevan Tú fuiste lo mejor que viví Lo bueno recuerdo se queda Si me voy no te olvides de mí Disfrutemos mientras se pueda Hagamos la historia Hagamos la historia nuestra manera Que nadie se prepara pa'l final Por eso quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quéreme mientras tú te quieras La realidad es que los años pasan deprisa Por eso hay que tener cuidado De como la vida la visualiza Si no estás conmigo me falta el aire Cuando estoy contigo me sobra la brisa Aquí no se aparenta Nos arrobamos hasta donde nos llegue la frisa Yo sé que el amor no tiene precio Y tampoco se cotiza Pero dime cuánto vale Sacarte una sonrisa Quiero que lo nuestro sea pa' siempre No quiero que nuestra historia sea borrada Como la tiza Y hacerte feliz porque eso es lo que a ti te caracteriza Por eso quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que seas feliz antes de llorar Antes de que termine Quiero que conmigo camines Que nuestra historia la pongan en todos los cines Amándonos hasta que los años nos dominen Tú y yo toda la noche bailando El mundo se nos queda mirando Yo quiero envejecer despertando Viendo el sol en tu cara brillando Lo que pidas te lo doy Tragao de ti estoy Si mañana no estamos Disfrutamos hoy Tus amigas saben que nos enamoramos Y que de tu corazón el dueño soy Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera This is the remix Manuel Turizo Manuel Turizo J. Willer, J. Willer La voz favorita, baby Julián Turizo Manuel Turizo Julián Turizo Qué es tu music Ear Kemp La voz hace 10 o' no' esta' piquete Mi Amor Míquel El Lókis Míquel Míquel Man in estamos clear Al palo le puse Golpe el porque cuando aprieta Todo la sele espier Y mira qué cojonada Llegó a la disco Y es como lebrón Llegar con todos los cabalía El bom amore Estamos clear, los peines son clear Me ronca y te acabo temprano tu cariel Y mira que cojones el último que me ronco Le espeta el palo en la polo Tommy Hilfiger Primero quieto, mi alma baja el ledo a la actitud Tú me conoces, a mí no sé quién eres tú Nosotros le bajamos el piqueta a los más piques tú Si juegues que no te hablo, nigga, don't fuck with you Que andas con tu jefe, but this nigga tú Lo soñé, cabrón, esto fue un déjà vu Me saqué la pieza y el primero que arrancó a correr fue el cojonú Yo nací real, pues real muero La muerte como quiera va a llegar, aunque a esa puta no le espero Peliculero, lo mío no lo quiero Por si van a matarme, que me maten guerreando con mi guerrero Manín, estamos clear, porque en todos lados soy transparente Everything real, no como esta gente No pienso en pasado, pienso en presente Porque siempre es lo mismo el que habla a mí Que espáltamelo mami, friendly, manín, es clear Al palo le puse gol, ver, porque cuando aprieto a todas las L es Piel Y mira que cojonara llegó a la disco y es como Lebron llegar con todos los caballos Ando con unas valenciagas que no se consiguen Estos cabrones, estos me odian y a la vez me siguen Pasé del mínimo salario y vivir de los tips A tener una casa flow en TV Crips Yeah, yeah Soy la botella que llegó el NWO Llego Drey con O.V.O La película real no desvío Guerra pa' casa, rr, rr Fui yo el que te lo envío Las monas son de queso Swiss Tony Wayne no me rocké con Amber si ya le dio whiz Toda la retro y la GC antes de release Se viran, no pasan el quiz Sin competencia me siento LeBron en el East Llego el NWO y te quiero darte R sin peace Tú eres chato, tú eres policía Tú no eres hipócrita, cabrón Tú eres la hipocresía La nueva religión, soy el mesía Que vino a hacer lo que ninguno hacía Manin, estamos clear Al palo le puse gol, ver Porque cuando aprieta to' la celda es Pierre Y mira qué cojonara Llego a la disco y es como LeBron Llegar con to' los cabalí El bom, manin, estamos clear Los peines son clear Me ronca y te acabo temprano tu cariel Y mira qué cojones el último que me roncó Le pete el palo en la polo Tommy Hilfiger No trate vos que no cambiamos feca, never It's level to this shit Es otro nivel Las putas me persiguen desde que salgo en la tele Yo persiguiendo presidentes muertos en papeles Como yo no hay dos, te veo en el 2002, siempre Dando gracias a Dios por el piquete que me dio Cuido que la cubana no se te despinta No capeamos feca Ustedes tienen tickets pero por los tintes Las hopas yo las embache Llámela con él y denle por los cachés No sobre el piquete no sobre el caché Primero que tú yo me la chiche Yo no era así pero me embiche Veis que me tiraron y esto es el piche Manny tamo clear Everything real El campeón Si el piquete es contrabando soy el capón Uchiga un flow le pon Con mi respeto se cae el papá y Donald Trump Mi flow no le baja siempre a cinco estrellas como los hoteles Que se cae en su madre todo aquel que el progreso a quien no le duele I'm done Mickey Watts Mickey Watts L-O-P-A L-O-P-A Yeah, yeah, yeah Bad money baby Bad money baby La asesación de los noventa piquete, cabrón Merindicando a Bonnie adequate schönetas te voy a mentir La agente los pijitos va a ser el dinero cabrón Complex, ambos fecha Mamana Yeah, bro En dos mil noventa nos aviso Yeah, yeah On a body young Merindicando Lugian Etters vain placing music nico Chalkins baby Jon Hustle For Light Yeah, yeah, yeah Davour cuadra, dale urla y amacero, puñeta Fitchy Boyz Karris echando auto Mano, estamos clígar, clígar, clígar Yeah, yeah Tirao pa' atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Tupo a camallo y los peines de banana Viviendo hoy porque no sé mañana Si se me vira una puta o se me vira un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi, yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones, vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El trago patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas adictos al sonido de los chicos Los peines tambores Y te guindamos un puente por shota escrito en cartelona El peine uno y medio La sangre en la calle el único remedio Mando un fuletazo Y van a tocar piso Tú y tú el que se mete en el medio Mera dime yayo Enganchale el peine más largo a todos los guacamayos Que hoy toda esta gente se cae Cuando el palo haga el flash y el sonido del rayo Tumba la movie de Julito Maraña Que no me convence tu flow ni tu hazaña Saco el celular y te van a picar las arañas El más tranquilo se daña Por eso no me convenzo Traime una seda y prende los inciensos Brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo Estoy bendecido De tanto hielo en el cuello me he puesto tan frío Diamante y par de lingotes que tengo invertido Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todos Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos Yo no traiciono al que me confío No hay quien me ayudo cuando nadie me la dio Voy a seguir leal con los míos El dinero ni la fama a mí me cambió Siempre ando solo pero cuatro ojos Mamito tranquilo no cuando me enojo Fantame y la cara te decoro Los tuyos aflojo y te entregan en bandes de oro Como Pilato Muchos no son hermanos son panas por rato Los he visto roncar pero pasa el tiempo Y los veo muertos en un retrato Tu hijo de puta aquí nadie es de tola y los míos salen a cazarte en carro o en pa' sola Son fulles de la pistola vamos a matarnos que después el problema traiga cola y... Plomo 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 que como lo hacemos Preguntan como después que te meten aquí lo celebran con romo Cuidao que no te pillen saliendo de cono Que cojones después que te meten en el periódico de gratis te regalo una promo Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el AK lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos Yo no estoy solo Cada party que toco lo descabrono Siempre leal a los míos no los traiciono Hay que mantenerse firme aunque te pillen los monos No voy a que esto es más de vos si me encabrono Brr, 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 sí, jajaja La situación de uno de esta piquete, cabrón Van indicando más ayer Ligini, what up? No campeamos feca Never Everything real All the Latin Music, nigga Te rico este beat Ella no quiere envolverse Eso fue lo que me dijo cuando solo su sombra podía verse Que en lo oscuro si se vale mirar, aunque no pueda verse Tú solamente deja de llevar, eso es lo que va a entretenerse Y tranquila que se vale gritar, en lo oscuro sin verse Quiero tenerte, te aseguramos que será para siempre No sé si fue suerte, pero voy a meterte Prendo la luz y me dice que me gané verte En lo oscuro sin verse, quiero tenerte Te aseguramos que será para siempre No sé si fue suerte, pero voy a meterte Tendo la luz y me dice que me gané verte Ella no quiere envolverse Sé que está nerviosa, deja la verse Tu boca y la mía quieren comerse No apagues la luz que yo solo quiero verte Cuando te quites la ropa en varias poses ponerte Y yo sé que pa' la bellatera, mami, no hay vacuna Me gusta tu flow cuando te metes pa' encima con la espuma Solo deja que el deseo nos consuma y fuma Desde mi ventana tiene vista las estrellas y las lagunas No estamos solo, esto queda entre tú y yo Déjate llevar que como yo no hay dos Baby, mantén lo real que solo es pa' entretenernos Si tu marido se va, pues tú me llamas y yo le caigo pa' vernos Ser el pelo o la naiga, en verdad no sé Es una asesina, maten todas las poses En el nacha y en foro, todo el mundo la conoce Nadie sabe de la fechoría que hacemos después de las doce En lo oscuro sin verse, quiero tenerte Te aseguramos que será para siempre No sé si fue suerte, pero voy a meterte Prendo la luz y me dice que me gané verte En lo oscuro sin verse, quiero tenerte Te aseguramos que será para siempre No sé si fue suerte, pero voy a meterte Prendo la luz y me dice que me gané verte Yo no sé si fue suerte, pero lo divino que es verte Mirando pa' arriba y apretando fuerte Yo quiero envolverte, cantarte un par de versos y ofrecerte Un sinnúmero de cosas que tengo pa' entretenerte en casa Los dos sentados en la terraza Porque cuando salgo, todos quieren saber lo que pasa Que eviten y no se compliquen, más tú estás conmigo So relájate y ponte mi abrigo Pégate para el calor Estás con un tipo superior Demasiados niveles por encima de la anterior Te gustaba lo maleante, pues andas con el mejor No querías que te viera, pero ya sale el sol Y si, no quieres irte nunca de aquí Quiero quedarte y a lo que hicimos darle repita A las once de la mañana despierte encima en mí Tú siempre recordarás quién fui Ella no quiere envolverse Eso fue lo que me dijo cuando solo su sombra podía verse Que en lo oscuro sí se vale mirar Aunque no pueda verse Tú solamente deja de llevar Eso es lo que va a entretenerse Y tranquila que se vale gritar En lo oscuro sin verse Quiero tenerte Te aseguramos que será para siempre No sé si fue suerte, pero voy a meterte Prendo la luz y me dice que me gané verte En lo oscuro sin verse Quiero tenerte Te aseguramos que será para siempre No sé si fue suerte, pero voy a meterte Prendo la luz y me dice que me gané verte Yeah, yeah, yeah Este es Dark Kiel, Mickey Wall Oye baby, en lo oscuro sin verse Quiero tenerte Blue Esto es Sunfire Music Vuelvo a Latin Music, nigga Montana the producer Frank Fusión Los Illusion, baby Bro Bro Mikey Wu Young Hustle for Life The Producer Inc LeBron James will hold it for the final shot Pass to James Jones for three It's good Si pudiera mi vida enderezar Pa' empezar sigo siendo el mismo, no voy a cambiar Me han traicionado, pero es normal que me quieran ver mal Fuck Yo sé con quienes tengo que contar Siempre ando con James Jones Por debajo del agua en alta por el espresso en un maquinón En Miami cerrando un negocio y en la mano un blunt En el patio con los dos, mi par de cuero llene silicón Siempre ando con James Jones No me hable de atrás o no Siempre ando con James Jones Lo cuero lleno de silicón Aunque el beba no fume, yo siempre haga el capsulón Siempre ando con James Jones Siempre ando con James Jones De gira en gira, vos de party en party Desde cero Con una visión ser millonari Siempre fin y respetado por everybody Preguntan quién nos ha apartado el respeto con nobody Somos los mismos teniendo chavos ojo pelado Quedido en to' lao, nunca en bochinche estamos involucrado Facturando y viajando el mundo como habíamos soñado Viviendo la vida como un arco retirado La lajita no se dice, se demuestra Y el pana nunca me ha soltao Por más inclina que te la cuesta Agradecido por andar conmigo y ver como cerraron puertas Ahora es Mickey el que no contesta Distintos países, distintas misiones Distintos hoteles, distintos rechazos, distintos cabrones Ahora disfrutamos de lo que logramos a pulmonía El OG con Gordón Latin Music y mi compañía Siempre ando con James Jones Por debajo del agua en alta por el espresso en un maquinón En Miami cerrando un negocio y en la mano un blon En el patio con los dos, mi par de cuero y en el silicón Siempre ando con James Jones No me hable de atrás o no Siempre ando con James Jones Lo cuero lleno de silicón Aunque el beba no fume y yo siempre haga el capsulón Siempre ando con James Jones Siempre ando con James Jones No se olviden que el Lebron cuando llegó campeón Siempre en el banco estuvo James Jones Y de verte sabemos que tu maquina si eres real o from China entra al juego Ahora miles de fanáticos me cantan todo mi ronda aun cuando me presento en tarima Tú confiaste en mí cuando te dije voy por encima que yo era otra liga Que no me iba a dejar que el éxito estaba a la vuelta de la esquina Las putas normalmente están llegando de dos en dos Salimos del océano nadie nos jumpió la calle me la dio Ahora se habla de negocio con gente empresaria Dibu dile que la roncajera ya no es necesaria Nadie vio, no La que amanecía y todos los sacrificios Hablando con también me acuerdo que me dijo May cuidado con los que están por beneficio Siempre en play mi vida no la desperdicio Everything real na fisticio Siembrando con James Jones Por debajo de la buena alta por el espresso en un maquinón En Miami cerrando un negocio y en la mano un blon O en el patio con los dos mi par de cuero lleno de silicón Siempre ando con James Jones No me hable de atrás o no Siempre ando con James Jones Los cueros llenos de silicón Aunque el beba no fume yo siempre haga el capsulón Siempre ando con James Jones La asociación 290 piquete cabrón Ayer me llamaste Diciéndome que me extrañaste Que ya no puedes ser feliz Si tú me fallaste Yo estaba mal pero tú me ignoraste Te toca seguir sin mí Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que seas tu amigo Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que seas tu amigo Bebé déjate llevar por el ojo No me vuelvas a llamar por favor te lo pido No me interesa ser tu amigo ya contigo Ni coincido Es más, ni se me para si me hablas suave al oído Tú eres un periódico que ya he leído varias veces Y aunque a veces sé que te apetece que llegue pa' que te rompa como nueces Mala mía no, pero el orgullo no me deja, no te funcionó Hacerte el papel de pendeja Sigue por tu camino de mi aléjate En ti enfócate, no me busques más por qué No quiero nada que venga de usted Entiende que lo de nosotros ya se fue Eso es lo único que yo sé Porque tú eres la ceniza vieja que está allá en el cenicero Contigo ni me dan notas pa' formar un ruidero Pa' pensar en los dos, tengo que pensar en mí primero Ahora mismo mi única relación es con el dinero Yeah, yeah Te dije que no quiero nada contigo Mala mía, pero todo se fue No vuelvas a pedir que seas tu amigo Ahora no me vengas a buscar por qué Te dije que no quiero nada contigo Mala mía, pero todo se fue No vengas a pedir que seas tu amigo Ahora no me busques porque tengo prendas Y si me ves con otra no te sorprendas Estoy mejor sin ti, ya date cuenta Y no me interesa cómo tú te sientas Y como Mickey no te voy a mentir Antes pichabas y ahora te toca insistir Por lo que tú me hiciste no vuelvo a sufrir No me interesa lo que me quieras decir Y por eso vete Entiende que ya no quiero verte Si antes pa' ti no era suficiente Ruegale a Dios que te desuerte Y por eso vete Entiende que ya no quiero verte Si antes pa' ti no era suficiente Ruegale a Dios que te desuerte Ahora no me vengas a buscar por qué Te dije que no quiero nada contigo Mala mía, pero todo se fue No vengas a pedir que seas tu amigo Ahora no me vengas a buscar por qué Te dije que no quiero nada contigo Mala mía, pero todo se fue No vengas a pedir que seas tu amigo Bebé, déjate llevar por el low No te voy a mentir, mi amor Indicando a Jay Wheeler El low key, oh Make it walk Dime a los cero Yesiel Yesiel Los Begaton Los Flow Music En a mi record Yeah, yeah Yeah, yeah Make it walk Deja Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 expreso en un maquinón en miami cerrando un negocio y en la mano un blon o en el patio con los dos mi par de cuero lleno de silicón siempre ando con james yon no me hable de atraso no siempre ando con james yon los cueros lleno de silicón aunque el beba no fume yo siempre haga el capsulón siempre ando con james yon las asas haciendo 90 piquete cabrón mickey walk gordo latin music niggas bichy boy scottie waddu hello g uh 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 Gracias por ver el video